El equipo nacional de las barras de estrellas inicia gira de preparación y jugará mañana sábado partido amistoso contra Panamá en Austin, Texas, como parte de los festejos de la alianza hispana. El equipo de los Estados Unidos seguirá su presentación visitando a la selección mexicana el próximo martes 15 de octubre en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, en punto de la sede 30 de la tarde. El equipo nacional de guadalajara, Jalisco, es un juego muy importante para nosotros.